Con su permiso, Presidenta. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo ordena claramente el quinto párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna. Con esa misma claridad, el artículo cuarto constitucional establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Además, el máximo ordenamiento jurídico ordena que el Estado velará por el interés superior de la niñez. Este dictamen busca hacer efectivo el derecho a la igualdad y hacer valer el principio del interés superior de la niñez, asegurando el servicio de guarderías para hombres trabajadores y derechohabientes del IMSS. Las batallas libradas anteriormente para alcanzar la igualdad entre los géneros encuentran un obstáculo en la redacción actual de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. La redacción vigente mantiene el viejo y retrógrado pensamiento de que la responsabilidad para cuidar de las hijas y hijos es exclusiva de las mujeres. Con los avances alcanzados en materia de igualdad es absurdo seguir manteniendo los estereotipos que tanto han detenido el desarrollo y la justicia, desvirtuando la discriminación. Es ilógico que si una madre es trabajadora pero no cuenta con ningún tipo de seguridad social, no pueda ingresar a sus hijos e hijas en las guarderías, aun cuando el padre sea trabajador derechohabiente. Es ilógico pensar que los padres trabajadores no tienen corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y por tanto no tienen posibilidades de ejercer sus derechos en materia. Es ilógico que en la segunda mitad del siglo XXI se niegue el servicio de guardería en razón del sexo y cual fuera su parentesco. Lo anterior, además de discriminar al hacer diferente entre hombres y mujeres, afecta a las y los menores de edad, así como a las familias, lo que conlleva a que se vean en la necesidad de pagar una guardería privada, mermando el ingreso familiar, ya de por sí afectado por la precaria y por el precario salario. Esta legislatura no puede ni debe tolerar violación a los derechos de los trabajadores y a la infancia. No podemos permitir que se siga discriminando a los hombres trabajadores derechohabientes del INSS ni a sus hijas y hijos, quienes requieren de guarderías para el óptimo desarrollo de su primera infancia. Desarrollo que les permita enfrentar con éxito las siguientes etapas de su vida. Lo anterior, violenta los derechos de la niñez y que se les está negando la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, faltando así a la obligación del Estado de velar por sus intereses superiores. Si bien es un inicio, se considera la creación de estas guarderías para que las mujeres pudieran acceder a la vida laboral, en la actualidad los roles del cuidado de las y los infantes ya no es tarea exclusiva de un género, como tampoco lo es la contribución al ingreso familiar y al desarrollo profesional y laboral. Los hombres y las mujeres deben gozar de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, establecido en el artículo 123 de la Constitución y las mismas oportunidades para acceder a estos. Por lo tanto, el grupo parlamentario de Morena está a favor del presente dictamen, consciente de que se debe erradicar la distinción entre los géneros, cierto de que se debe eliminar cualquier tipo de discriminación, convencido de que éste debe garantizar el acceso igualitario a la seguridad social y a los beneficios derivados de ésta. Gracias a usted.